En horas de mediodía se presentó el abogado del doctor Fenner al juzgado, manifestando que en horas de tarde se iba a presentar al doctor Fenner ante nosotros o donde nosotros dispusiéramos con la menor exposición pública posible. Entonces, atendiendo a que no es nuestro interés exponerlo públicamente, acordamos a que se presente directamente al penitenciario donde están detenidas las demás personas. ¿Usted lo recibió en el servicio penitenciario o las autoridades del penal lo recibieron ahí al exgobernador? La autoridad del penal con las instrucciones precisas en el sentido que tenía que revisarlo para determinar si podría permanecer detenido. Así lo hicieron e inclusive en participación al Ministerio de Salud Pública quienes me confirmaron que estaba en buen estado de salud. ¿Cómo va a continuar ahora? ¿El doctor Fenner va a prestar declaración en el día de mañana? Sí, nosotros comenzamos la investigación con estas detenciones. Mañana ha pedido también del abogado del doctor Fenner va a declarar a las 8 de la mañana.